Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Música Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mis zanjuditos mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería vivir en este grado Gracias por hacer señal, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ya han pasado varios años y ya no padezco ya Y fue a cambiar, ya para la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Tiene juego muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga la cabeza, ven donde enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida, me has quitado algo importante Esa noche no se olvida como le sufrí bastante No hay vergazos en el atajo que me hermano pa' descaso Y fue a cambiar, ya para la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Ahí nomás mi compa que suena si fuera fuerza rígida mi hermano A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa, por ejemplo Ahí nomás Arriba Culiacán Sinaloa Arriba Culiacán Sinaloa, por ejemplo Igualito a mi papá y hasta los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas, la porto con gusto Por acá o por allá, cambiándome de punto Baila y con espuma se llena en la hielera, pues se me hace justo En los santos del ojo, en los santos del ojo, me mentiras de rumbo Soy hombre muy calmado, soy hombre muy calmado, no se me quiera vivir Y aunque soy muy tranquilo, por respaldo he tenido Se copan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma, mi compa peso pluma Pura doble, pura doble, pura doble, pura doble Pura fuerza rígida Chau, chau Se va en la capital De Pulis y al lugar de me Vete en un vactor, goyse en la soborban blanca Y al gobierno borrón De chamarrita paz y los de desoprada Porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, ¿cómo van a hablar? En los santos de lujo, me retiran todo el rumbo Las barbizas lucidan cuando me deran a estar La gran no va conmigo, no se me está ni unido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la hay valoradores Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este lado está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chacas tirando placas en el ley Ya andamos bien res en EPA Por todo TJ en un racer Y arriba pasó el alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa Chinito, paca Pura fuerza rígida, viejo La marca tiene sello SLDLC Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al 100 Se no dio ni como bajarle Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tales de la Greña, carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Tú no eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa Tan chulosa a mí me toca soportar Tú eres distinto Y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar Ya no importa nada No vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás Conmigo estás Quiero beber Champagne Tu piel Robar Me siento Muy mal El pasado Daño La relación Hoy va mejor Tú no eres perfecto Y lo malo es que a mí me gustan tus defectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nadie Que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Si voy contigo deslumbras en los lugares Te quiero besar Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás Conmigo estás Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás El pasado El pasado Daño La relación Hoy va mejor Quiero beber Champagne Tu piel Robar Me siento Muy mal Y esto es De Chichí Y fuerza rígida Otro peo De los corridos originales Pero ahora con la banda Otro peo Fierro Se hacha la pista No es cuestión de culto Pero corto Los collares Santeria Que casi nadie trae Por arriba En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro bélicón Que huevos traen Pa' adornar Sushi de rancho Pa' llevar Pa' los plebes Un otro fresón Que puede Puede J-A-L Haciendo Verde Lina larga Como la aporto yo Pónganse Y un verga Que caro es menor Traiciones Aguanta Pa' bueno Lo saco ¡Oh, Roque! Pa' la fiesta y desmadre Pero si toca jale Las botas y pases Una plebada De huevos cargos Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Biener Lina luna Se ven gente De 19 Un otro fresón Y que puede Puede J-A-L Haciendo Verde Lina larga Como la aporto yo Pónganse Bien verga Que caro es menor Traiciones Má guay Má guay Má guay Má guay No lo saco Má guay Música Música Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señores Los Benjamines empezaron a llegar, al tiro con Pachuy, no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando los hombres armados Nos tumbaron aquí el jale, no hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Babacush estoy sembrando, y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music, puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme esa herida Caminando hacia adelante Con la frente en alto, bien pilas, con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo a mi fosca Bien armado pa' que se pongan trochas Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me han de ver Fumando de la verde Un blonté, jelly, rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Fierve, ánima Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y para sanar el corazón que alguien diga? ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y para sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se hace cita pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se hace cita pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿Qué es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, y a la lona quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo sé que he desvelado y sin amor Con ella me enamoré Que nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, a la lona quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor A huevo mija Y seguiré desvelado buscándote Te lo juro que te voy a encontrar chiquitita ¡Oh! 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 Fierro pues Completamente en vivo Compa Jesús, compa Juanpa Y márquedle, compa Cris Así nomás compa Nata Jálese pura mafia de la calle Jálese mi pa Qué bonito suena viejo Tómele viejo, tómele la verdad Muy alegre, muy sencillo soy Voz de mando la que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al topo Y aún recuerdo la primera vez que pa' que el superó En San Pancho donde yo me creé Y de las calles yo me gradué Tirando la trece al barrio y en la maña me enredé Ya ando al cien con los patrones, siempre defiendo el cártel Y bien rezo me puse a chambear Y pa'l metro donde fui a parar Y cercana en puenteras mi hijo ocupó mi lugar Y ahora otra vez laborando nadie me puede fallar Ya no hay ni pa' dónde hacerse Bien metido en el ambiente Cual que me respete mi respeto yo le doy Y donde cuatro me pusieron Los marenos me cayeron La alegramos porque mi chaparra firme se portó Y a cabrón que abre los cinco ahora duerme en el panteón Cálese mi p... Su compa fue a... Buros, corridas, bombados de... ¡Otro! ¡Cabo viejo! ¡Como paga viejo! ¡Aquí rifo a la mafia viejo! ¡Si o no compa! ¡Así no va! ¡Si no! Pa'l que quiera pegarle al panal Las avisos tienen que torar Se la pegan de macizos y no más saben hablar Mientras yo sigo en lo mío pilas para trabajar Siempre le doy gracias a mi Dios Se ven que me cuida a dónde voy Ya ni pa' quién lamentarme la vida la escogí yo Siempre con la frente en alto voy pa' una nueva misión Si me empiezo no hay vuelta pa' atrás Bueno duro pues me anda amenizar Calo la banda pa' rato y esto no va a terminar Disfruto mi vida pues sabrá Dios cuando irá a acabar La permesa de mi padre me convierte en hombre grande De palabra y de respeto siempre seré yo Bien cuidado en todas partes No es flaca con paz el jale Y al putazo con el rayo sabe firme estoy Y yo seguiré aquí bateando dirigiendo mi equipo Siempre activo ese lema que maneja que el viejo ¡Ay, ay, ay, agua! Siento me faltaste el aire de mi boca sale sangre Balas lograron herirme Momento de despedirme Recordando lo vivido mis padres y mis amigos Tracaties y no lo niego Te morro buscando el peso Las memorias me las llevo Varios golpes, varios besos En la pierna está mi escuadra Pero le faltaron balas Dejo a mi madre llorando Que se yo no se hasta cuando Hasta pensé un bote blanco Que se que sella ese llanto Llegan por la espalda y yo ni los vi No me dieron chance ni de prevenir Una lluvia de balas el cuerpo quemaba Y el destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre como iba a sufrir Una lluvia de balas el cuerpo quemaba Entre dios el diablo me tocó morir A huevo viejo Hinchale carnalito Jesús Ortiz Salón y Tomperfredo Morridón viejo Otro pez Viernes 13 pesadilla Como un cuento fue aquel día Por más santos que invocara La muerte me sonrea Solo se escucha la banda Que salga no hay esperanza Cuidado con doña blanca Que te atrasa si te alcanza Llegan por la espalda y yo ni los vi No me dieron chance ni de prevenir Una lluvia de balas el cuerpo quemaba El destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre como iba a sufrir Una lluvia de balas el cuerpo quemaba Entre dios y el diablo me tocó morir Arriba la mafia de la calle viejo Estamos a la orden mi compa Oliva Somos la fuerza rígida y la banda Otro pedo Compa Se logró o no? Poquillo vea poquillo Se logró si o no? Eh poquillo wey Eh Eh pero todavía falta si o no wey Todavía falta Todavía falta compa Pero aquí ando me pisando Blue leiby Y la verga Eh Se logro poquillo A la verga Fierro 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 Se logró, no vine de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó No, viejo, de morros perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un uro rojo y un rorroz Y un cubano, por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' acercados, hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató plomo pero esta vez se los digo yo Del que se burlaban cuando ya de morrido con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras, grandes para la colección Modelos exclusivos de calzado, desprendiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene ofrición Pinta de cholopresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene ofrición ¡Y pura fuerza, yequi, la viejo! Malandro, el que le sabe, sabe pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Indecisión, hay que tenerlos puestos, pensativos me los voy Motita de la buena, me mantiene sereno Fin de semana, daré el rol, hice por masa, se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla norte La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Pistos para cercados, hay peligro de situación Y como dijo Pablo, plata, plomo, pero esta vez te lo digo yo El que se burlaba cuando ya de morre, yo con huevos comenzó De la chucha legal, estos son puras raras De la colección, modelos exclusivos De calzado defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholopresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene ofrición A huevo viejo ¡A la verga, a la verga! Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro Carnal, cuídal, haces lo que pide este morro El fuerturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y este corredito se va hasta la H Descansa en paz, mi comparturo Pura fuerza récida, viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compas Federico saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla, lo que más me pesa Pues me pesa, su belleza Las carreras, la adiantas, el humo y vida recia Carnal, alán, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Y hazla ahora, que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que parta Les recuerdo, que los quiero Me fui bien alegre, montado en mi ranfla A huevo bien Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero cuando no tenía, nadie conmigo comía, pero compartí mi plato aunque no lo merecía. Y tuve que tenerlo a huevo viejo. Y no le vamos a aflojar, compa Jesús. Los recuerdos que tenía era ayudar a mi familia porque no hubo para un plato ni sal con la tortilla. Quiero chingarle mucho para ayudar a la familia. Y ahora me ven caminando, paso firme y pa' delante. Ando alienado porque supe bien chingarle. Deja tornillo, le supe yo pegarle bien duro. No le aplomo, le sigo champeando bien macizo. Macizo. Para fuerza rígida, Dios mío. That's right. Yo soy el muchacho, ale. Que se amanece. Que se amanece tomando con su voz que ya de vino. Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando. Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido. Yo soy el muchacho, ale. Que se amanece tomando con su voz que ya de vino. Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar. A ver si conmigo quiere. Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar. Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera. Si quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera. Pídele a Dios que me lleve. Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido. Yo soy el muchacho, ale. Versos del muchacho, ale. A huevo. Desde el cielo favorecido, del cielo favorecido. ¡A huevo! Ya con esta me despido. Al pie de un árbol alegre. Aquí se acaban cantando. Versos del muchacho, ale. Versos del muchacho, ale. De los corridos originales de mi compadre Muñoz. Sección, márcale, a ver. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y yo no digo que las puedo lograr. Los que hablan son los hechos. Los que si no soy dejado y al que respeta respeto. La pobreza dijo, dale, no la piense. Hoy del norte del estado estoy al frente. Y me verá, zapatito fino, fresón en un resabrá. Troquita del año que trae terciado en morra. Con paca al verde es pa' gastar. Y me verán, de bota y sombrero en los lomos de un prisión. Unos corriditos en la playa pa' brindar. Porque en la vida me tocó ganar. Otro pedo con con Jesús. Y pura fuerza, Régida. Otro pedo. Samalé. Y ya me acostumbro a lo bueno Es la vida que merezco Ayudar con lo que puedo Es la escuela de mis viejos Ser chingón pero sin chingarse a la gente En la mesa sobran flores pa'l corriente Y me verán Zapatito fino, fresón en un resabrá Tronquita del año que trae terciado morrá Compá y calverde espada está Y me verán De bota y sombrero en los lomos de un prisión Unos corriditos en la playa pa' brindar Porque en la vida me tocó ganar A huevo viejo Así nomás con cuaque sur Miren que bonito ven el cuaco viejo Cha-choo Cha-choo Empezó la tracatera Que no aprendase otro gallo Si de esa no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo descarte Con el rifle bien terciado Y esperando aquí a la ley Que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles Portamos esa bandera Enverguizaba una voz Y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel Colgado el M60 Limpiando de todo el que Quieren ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es coliaca Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cartel de JGL Y hasta Nueva York sabe Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de rana Puños de billetes verdes Y el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincar de pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el Fiji por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es coliaca Aguavo viejo Así no va Calese mi pa' Otro Que tal amigos Soy los compas De la marca registrada Esta noche se fue La cancha de Sinaloa Con nuestro compa Gerardo Ortiz Nuestro compa Fidel Se llama Pasado pisado viejo Dice mas o menos Así Mucho me soñé De estar aquí Mucho lo pensé Que fuera así Cuantos golpes De pecho me di Muchas lágrimas Las que escondí Cuanta gente Con Power Mire Todo lo que quise Decreté Y aunque no pasó En un 2x3 Y andamos mucho mejor Que ayer Hoy puedo decir Que ya cambiado Todo mi pasado Está pisado Porque yo lo pise así Será porque nunca me rendí Será que tenía sueños Muy grandes Será porque lo quise vivir Cuanta gente que le caigo mal Siempre queriéndome echar la sal Pero aquí se la van a pelar Alante vengan le voy a entrar Siempre la gente arma un mitotón Todo el mundo anda de criticón Ningún logro traen a su favor Pero si tienen Pero si tienen un hocicón Y sus críticas yo me las paso Por abajo Y va Y le paso porque yo traigo ese don A nadie le importa su opinión Mejor dele encendido a su vida Cérdeme el hocico por favor Saludazos Mi compadre de Segundo ZL Compadre Gerardo Adiós viejón Tiro Otro pedo viejo Ya saben viejo Un saludo al este viejo Como Brian No se lo esperó Y de sorpresa le cayeron Esa situación Solo que la hiciste en el miedo Y le disparó Le batallaron Quizás a varios se llevó Toda su vida el pensamiento Los segundos pasaban lento La sentió llegar Toda su vida la muerte visitaba Y no va a mirar Sintió balas que penetraba Y así se marchó Murió en la raya Pero nunca se rajó Tal y así lo acorralaba Y así la vida le quitaba 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 Ya se fue Manuel, pero cumplió con su promesa Claro lo abirtió, a varios días puso la muestra Un día adoro ve, si se arrimbaban los contras temiandés Mandaba el viejo ensillado, con su cuchillo afilado De gozar estoy, que aunque pronto nos veremos Conmigo por fin, no más sufrí sin un consuelo Adiós Culiacán, los vianos siempre pormigo voy a llevar Nunca se olvidan de ese gallo, Manuel Torres el hondeado Otro pedazo Mazamelón Saludos, saludos Y pura fuerza régida Otro pedazo El dinero los cambio, es lo que escucho yo No saben cuanto he batallado, pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalgo Y ahora estoy en mí, mientras sigan hablando, de aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva, enemigos no me sigan Presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando, ya no gasten más saliva Adelanten con su vida, yo sigo con la mía Y si les viene el saco, pónganselo, pura fuerza régida, papa No les di la mano Y andan todos habitado Según que me conocían Cuando esto era fantasía Nomás me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande, que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente que me echaron la mano y me empujaron pa' arriba Y a eso se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos tragones ando echando El dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalgo Pero estoy en mí A huevo viejo Y ahora quieren hablar Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso cae el bote salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar palana Caminando como en porte, siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte, la que mandaban y yo le sacaba el doble Pura fuerza rígida viejo ¡Oh tropeo! Y siempre es alegre el muchacho ¿Quién se acuerda? A ver, una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en lo chueco, siempre es a formé Pura mafia de la calle, pilas pariente Caminando como en porte, siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte, la que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle, del barrio Azaquipa De los correos originales con mi compa Tito Esos son correos no payasado, compa Jesús Así es compa, márcale Dice Lo miran por Sonora Emputizaba una troca, gente nueva Salazar La magia no perdona De las calles nada bueno, solo me puse a chambear Y fue a Guatabapo, mi primer plaza no manda También por el mocillo les puse la tierra a temblar Los que fueron chamacos traen la camisa Y por el viejo saben que damos la vida Y aquí puro Salazar A huevo pariente Pura gente nueva viejo La boca tiene y controla Pura gente del muñeco esperan orden pa' atacar Ferra Torba pa' la sierra Y también psicoanálisis se divisan por atrás Y fue a Guatabapo, mi primer plaza no manda Varios con el casco puesto y lanzapapas pa' tirar Todita se ve ganado en la vida Andamos cumpliendo la orden del ausente Y aquí puro Salazar A huevo viejo Hace la filiquera mi competito Compa Jesús, amo Ventano La envidia se dio cuenta viejón Así es viejo y márquenle mi compa Ergardo La envidia se dio cuenta que me está yendo bien Porque últimamente de amigos me rodeé A qué casualidad no los voy a quemar Esos que me humillaron de mí se van a acordar Ayudar mi familia lo que siempre soñé Soy hombre de palabra entre los tires de crie Orgulloso estoy de donde nací yo Salí de las calles en el barrio vestido Y aprendí en la vida a no dejar que me hagan menos Fue que me di cuenta el poder que da el dinero No sirve de nada traer la cartera llena Es falsa la gente la que te rodea Prefiero ser pobre que andar con las golebras Y pura fuerza requida viejo Y su compa Edgardo Núñez Y arriba el 602 para este ¡Otro pebre! Arriba la filiquera viejo ¡Otro pebre! ¡Otro pebre! ¡Otro pebre! ¡Otro pebre! No me gusta hablar, no me gusta verme mal Ando bien armado por si se llega a pasar A quien mucho respeto viejo como lo quiero Gracias a mi padre a usted todo le debo La mujer de mi vida, pilar de mi familia Mi madrecita linda que Diosito me la bendiga Soy muy enamorado y eso lo he heredado Igualito a mis padres también como él me llamó Amigos son pocos los que nunca se han rajado Y yo sé que en brincación un día llego a ocuparlos Prefiero andar solo que mal acompañado Y para ser hombre hay que ser muy noble Ayudo al que puedo porque yo empecé abajo ¡A huevo viejo! Esta cabrón la envidia, compa Jesús, pero él no hay pedo Aquí andamos en Culiacán con mi compa Servando Y arriba la fuerza regia, pariente Y arriba de Culiacán, Sinaloa Arriba la mafia de la calle Y arriba la filiquera viejo Arriba el 602, jaloazo A ver compa, márquale Y pura fuerza regia, viejo ¡Otro feo! Ya no quiero que me llames cuando falles, enamores Que te acuerdes de mi nombre cuando llores Y ya no soy opción Pa' borrar todos tus besos Punto y fin te dejo Te lo juro Que por gotas me tienes muy lleno el vaso Hace rato Hace rato Por ti está Arriba el caso Pendejo de quien Ni que tirar al balazo Y ni así me rajo Y chingas a tu madre Lástima que te hablo con orgullo Porque te quería Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar, lástima que te vas bloqueada de por vida Y pura fuerza regia Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre Quiero vente lejos que contigo fue mi muti despedida Nada que no sepas Con unos cuantos tragos de tequila Me vas a buscar, lástima que te va Bloqueada de por vida Y pura fuerza regia Y pura fuerza regia Y pura fuerza regia Oh, tope Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre Pero vente lejos que contigo fue mi muti despedida Me vas a buscar, lástima que te vas bloqueada de por vida Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar, lástima que te vas bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Pero vente lejos que contigo fue mi muti despedida Nada que no sepas Con unos cuantos tragos de tequila Me vas a buscar, lástima que te va Bloqueada de por vida Y chingas a tu madre A veces deseamos los logros y los triunfos de otras personas Sin saber que en la vida cada quien le toca es su momento de brillar Cuando la noche se vuelve más oscura Es porque la mañana está por llegar ¡Y jálese con poder! Le dije a mi jefita de aquí la voy a sacar Cuando a Gustave Lare y en la casa no teníamos pa' cenar Puse a buscar chamba mi intención fue progresar Me llamó el mal camino y resulta que no avanzaba y iba pa' atrás Y no entendía yo lo grave de la situación Me aparraron un pechero y me tenció un ritmo Mi primer misión, levantar un pobre cabrón Una encintada y vámonos, me cayó mi yeto Y en un mapa que sepa como rosa la cadena viejo Poco me duró el gusto, la vida me castigó Aquel que levantamos trae a power, la cosa se complicó Mi mala suerte, consecuencias de mi error Jálate pa' tu casa porque a tu cantón un comando cayó Y miedo sentía yo, la casa como colado Sangre en las paredes charpeó, el mundo se paró Conocí el terror, mi madre en eso lo quedó Porque de verdad es lo mejor, yo se me la partó Agüevo viejo Agüevo viejo Y pura fuerza rígida viejo Otro pedo viejo Como patino, como chino Como chiquilín Radicamos en Saucetro, el negocio Andamos en fuerte, esta zona controlamos Polo blanco manejado, para ser exacto En cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse truchas chavalos Porque hay muchos semidiosos que nos quieren ver pa' abajo No se ve vida aquel día Cuando cae el compa chino en la oficina lo agarraron Los osos en los rodearon Pues un dedo les pusieron Sabiendo dónde estaba el clavo Que en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento En su rampa por la central Bien agustón chicoteado Hubo una morra por un lado Pa'l desestrés Es muy enamorado De los carridos originales Mochiquilín Y jugo con la vega viejo Coma JG Con lo viejo Corbe blanco va llegando Eso significa JG Que anda aterrizando En los antros cotorreando Botellas 6, 6, 5 Siempre lo verán brindando Bucana del 18 Con el morralito Siempre por un lado La cuarenta y sin copa Aquellos que andan hablando Con patino anda el tiro Con un cuchillo Saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis En las lomas Donde él fue criado Autopista 9-1 En su equis En negocios Andan arreglando O tal vez en su cámara No lo verán paseando Compas chino Compas chino Compas chino Váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido A huevo viejo Y pura fuerza Regio Desde el 5.30 hasta la tía Angelina Cosas de la clica Herencia de patrones Fuerza recta Legado 7 De los corredones Puro rancho mil De pura lumbre Mibre viejo Otro Clicachi Evito las malas vibras Es muy cierto Hay niveles en la vida Propio paso Pero mi propia línea No desviento La subida Fue puniza Muy contento De mi puesto Porque me costó Es notable El movimiento Tomando con los chuecos Cortada Tomando riesgos Pa' obtener más dos Feria gasto Y a la misma vez La duplicó Mandamos un centro mismo Y va pa' largo El trabajo Por tu arrojo Y va mandado Área 5.30 Radicamos Del 209 Y la clica Ante el espaldo Y hace a la ganguita O ladeador Salen semanales Nada mayor De chaval O fue costumbre Me gustaban los billetes Cabinaba por la luz Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas A mi madrecita No es culpa de nadie No es coquieta vida Si me va a vivir Va mejor a mi familia Tatuado en la mesa Somos de su principal Mi consuelo es el dinero Ya lo gasto Sin pensarlo Los adictos Quieren el maspo No como un pango Pa' meter lana En vez de zapatos Pa' calguardo En la caja Ya se me está haciendo Todo esto normal Miren un mal día Nunca me va más Indica que van las fibras Y el jarabe Y la tosquita Aunque no estén Permoritas Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida De los corridones Agujero Pura herencia de los patrones Cosas de la clica Próximo de la clica Y la tosquita Que se me quitó 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 El pinche sueño El pinche sueño A las tres de la mañana Jalando la pinche banda Que baile el que traiga el polvo Y que siga la pachanga El pinche sueño El pinche sueño Y pura fuerza regla Se me quitó, se me quitó Se me quitó, se me quitó El pinche sueño El pinche sueño Y aparece que amanece Yo me quiero ir al guagua Con las gorras por un lado Que me bailen bien pegado El pinche sueño El pinche sueño Saca el polvo, saca el polvo Saca el polvo Rúlate, rúlate Andёj Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.